Bienvenidos a Compartiendo la Visión, edición especial. Hoy, como dice el nombre, es un programa especial en agradecimiento a Dios y a todos ustedes. Hemos sido escogidos por Dios para este tiempo en particular en las comunicaciones y llevarle las buenas nuevas en forma de programación. Muchísimas gracias por su sintonía. Nuestra gran satisfacción es orar por ustedes y que ustedes, nuestra bella audiencia, oren por nosotros. Cada oportunidad que se nos ofrece compartir con todos ustedes es de gran bendición. Acá en OVM Radio y OVM TV, como en One Vision Ministry, tenemos el compromiso de brindar lo mejor en radio y televisión a su máxima y óptima capacidad de excelencia. Nos encantaría conocerles a través de sus mensajes y contactos en las redes sociales. ¿Qué programación les gustaría? ¿Cómo podemos alcanzar sus intereses para brindarles más conocimientos y tópicos que les brinden muchas bendiciones a sus vidas? Recuerden estar en contacto también. También tenemos nuestro app de la emisora totalmente gratis, escuchar música de nuestros invitados, salmistas, y todas las otras programaciones musicales, como los programas que hacemos con tanta pasión y profesionalismo para ustedes. Visiten el sitio web donde habrá noticias, información, fotos y mucho más para ti. Muchísimas gracias por todos estos años, por esta oportunidad de poder hacer el llamado y el propósito que Dios nos ha encomendado y poderlos llevar a cabo. Los amo, los bendigo. Seguimos adelante porque lo mejor está por venir. Gracias. 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 Gracias.